La ubicación de las presas de Jales. Para nada, para nada. ¿Eso es competencia de quién? Pues eso, la Semarnat es la que ve todas las autorizaciones. Todo lo que se refiere a autorizaciones en el tema ambiental, en el caso del gobierno federal, los ve el Semarnat. Nosotros solamente tenemos funciones de inspección, de verificar y de, en su caso, actuar, abrir procedimientos, poner una sanción administrativa, presentar alguna denuncia penal, etc., etc., y hacer los requerimientos de que se pongan en orden. Pero quien autoriza, quien determina dónde se... Las autorizaciones son competencias semanales. La Profepa no genera ni da ningún tipo de autorización.